A él le llaman el rey del vicio A mí me dicen el rey pasmado Decidí salir del orificio Y con Sabina me fui al vedador Cuatro amazonas nos esperaban No más entrar en el malecón Los cuatro colores del panorama La Habana es un peligro por Dios Y se montaron desinhibidas con su perfume de pacotilla Un precio fijo para toda la pandilla Qué loco Yo le presento a Joaquín Sabina Mi majarichi Mago de verso Que ha hecho canciones para todo el universo Y ni se inmutaron Si el gallego paga Puede ser lo que quiera Si el gallego paga Puede ser lo que quiera Si el gallego paga Rey de España Alcalde de Salamé Emir de Kuwait Y su santidad el papo El presidente de la asamblea nacional de los pueblos populares Nos fuimos para el hotel Coiba Con Paso Franco el elevador Joaquín me dijo Lo hotel Coiba Y yo pedí servicio de habitación La camarera trajo el pedido Miró el ambiente y se sonrió Pa' sus adentros Seguro dijo Esto no aguantan cuatro pa' dos Pensé lo mismo Pedí refuerzos al sindicato De trovadores Que peto canso Dicen que son los mejores Que loco Que tierno Al elbejuco Cogí la agenda Marqué más números De la cuenta Pero al final Siempre oí la misma respuesta Que se le va a hacer Si Pablo es de su casa Silvio está Con Yurka Santiago con Ofelia Y Pedro Luis Se fue Carlito está con Greta El Gerardo En la luna Y Polito me dijo Que iba a ver Vicente con Aurora Noel con la rusa Con los de Habana abierta No hay nada que hacer Y los del centro Pablo Si te caen en turba No dejan ni un huesito Pa' roer Tú dices que no Yo digo que yes No dejan ni un huesito Pa' roer Así que fui Combinando besos Ya me sentí En el hit parade Aunque a mi edad Yo te lo confieso Es muy difícil Un doble play Joaquín desplegó Su artillería Tratando de no infrigir La ley Y me gritó Aunque no lo consiga Aún así Sigo siendo el rey Y yo quedé fuera De combate Porque es más fácil En ese caso Abrir la boca Que levantar Otro brazo Que loco Que tierno Al otro día Encontré una nota Que nos llamaba De caballero Que poca marcha Joaquín Con tanto dinero Que se le va a hacer Si Pablo es de su casa Silvio está Con mi Urca Santiago con Ofelia Y Pedro Luis Se fue Carlito está con Greta El Gerardo En la luna Y Polito me dijo Ay Polito Llamo y me conto Que no puede venir Vicente con Aurora Noel Con la rusa Con los diábanas abiertas No hay nada Que hacer Y los del centro Pablo Si te caen En tu urbana No dejan Ni un huesito Yo digo Tú dices que no Yo digo que yes Lo cierto es que en La Habana Ya no hay más Bohemia Y que los trovadores No saben Qué hacer Se nos cayó El caché Con cuatro Mandamientos Pero nuestra leyenda Sigue en pie La leyenda La leyenda Se nos cayó El caché Con cuatro Mandamientos Pero nuestra leyenda Sigue en pie Nos dieron las dos Nos dieron las tres Pero nuestra leyenda Sigue Ay que dice el coro Mi coro es Pero nuestra leyenda Repítanme el coro Mi coro es Pero nuestra leyenda Lo dijo la leyenda Lo dijo la vieja del comité Pero nuestra leyenda Sigue en pie Ay como un babalado Lo consulté Pero nuestra leyenda Y me dijo espérame en el hotel Pero nuestra leyenda Y que tú verás Y que tú vas a ver Pero nuestra leyenda Sigue en pie Ayá Ayá Y que tú Sigue en pie